Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos un día más a Cities Skylines, a nuestra pequeña ciudad en el desierto. Vamos a seguir trabajando sobre todo en esta zona de aquí, que se nota un montón que no tenemos esta cuadrícula para ir arreglando esta zona, llegar a los 8.000 habitantes y conseguir tanto el teleférico, que desde luego ahorraría muchísimo tráfico por esta zona, como la presa, la gran presa, que debería venir, yo creo que esta carretera, lo ideal sería que formase parte integral de la presa, que fuese la que le va por arriba. Igual se puede, igual con Movit podemos apañarlo. Por cierto, el tema del bug de las carreteras de tierra era por culpa del cross the line, que lo habéis dicho 3 o 4 en comentarios, que era un fallo reportado en la propia descarga del mod, que había conflictos con algunos edificios. Me gustaría incluso poner un poquito de alta densidad por aquí. Y habéis dicho en comentarios de cambiar algunas calles principales por este seteo de calle asfaltada, pero no tengo muy claro porque va a quedar rarísimo. Imaginaos, por ejemplo, yo qué sé. Cambiamos esta, por ejemplo, hasta aquí. Es que no sé cómo lo vais a ver. Yo lo he probado fuera de cámara y lo he visto un poco raro. Si esto lo cambio todo así, por cierto, esta debería ser una carretera normal, no necesita dos carriles para cada sentido. Pues eso, si cambiamos esa zona, queda un poco rara, ¿no? No lo sé. Es como que un poquito que no hice demasiado. A ver, no me disgusta tampoco, por otra parte. Hasta aquí podría ser casi casi nacional si fuese preciso, pero creo que no es necesario. Podemos cambiar algunas, pero tampoco está claro cuáles son las calles principales. Entonces cambiaremos alguna y poquito a poco, a lo mejor hoy hago unas cuantas por aquí, donde vaya la zona de alta densidad y así vamos definiendo poco a poco esto con un carácter un poco más moderno, que desde luego está como demasiado agreste, pero será en el futuro. Esto lo vamos a poner, por ejemplo, por aquí. Vale, calle principal. Calle principal y vamos a llegar hasta la zona de la subida, incluso la zona minera. Creo que vale la pena la inversión económica. Ostras, espérate, que esto lo hemos puesto sobrelevado y tendrá que ser un pequeño puentecito. Bueno, aprovechamos y cambiamos este, que es que de madera, lo siento, pero me hace daño la vista. Me gusta mucho el tema de los pilares que tiene de soporte, pero el resto, desde luego, no me gusta nada. Cambiemos todo a esta, ¿vale? Hasta la zona minera, básicamente, no hace falta ir mucho más allá. La zona minera sería todo el ascenso, que aquí sí que debería recuperar el carácter de calle asimétrica, creo que sí. Lo malo va a ser morir allí arriba de una forma un poco extraña, ya veréis. Vamos a cambiar todo esto, quizá se nos vea un poquito el cartón. ¿Veis? Por ejemplo, ahí va a haber un pequeño buje gráfico porque están demasiado unidas. Moriría aquí. Sé que es un poco raro, pero es que no hay una forma estética de mezclar esta carretera con la otra. Si ponemos un tramo y el otro se queda así, va a quedar raro. Entonces, no sé, no acabo de verlo mucho. Vamos a dejarlo por ahora así. Esto incluso podemos abrirle un poquito el ángulo. Lo sacamos más hacia afuera, corregimos los ángulos para que los acoples sean más o menos adecuados. Esto, espérate, deberíamos modificar esto, no lo otro. Bien, ¿no? Vale. Ya no se ve el fallo ahí, que era una cosa bastante horrible y esto pues debería estar modificado para tener que recuperar un poquito esta curva. De hecho, necesitamos este tramo, cambiarlo un pelín. Vale, un ligero serpenteo, no muy pronunciado, pero lo suficiente para que esto encaje de una forma más o menos estética. Vale, pues muy bien. Vamos a quitar esto. Por cierto, el tema del zoneo se queda pillado un montón de veces y desde luego es bastante antiestético. Tenemos que llegar a 8000 habitantes. También decíais, Rapela, la zona de la industria mueve mucha pasta. Debería ser una calle asfaltada. Debería. Podemos poner aquí incluso una nacional, pero perderíamos, bueno, muy poquito zoneo realmente. Vamos a perder tan, tan poco que creo que esto sí que prefiero que sea nacional. O autopista de dos direcciones. A ver qué tal va de velocidad. Yo creo que va a ir un poco pasada. Ostras, claro, estos pobres no. Bueno, vamos entonces a poner primero aquí una calle normal y corriente de dos carriles por cada sentido. Que esto es zona de ciudad. Y a partir de aquí haríamos nacional. Más que nada es que la nacional no tiene iluminación nocturna, lo cual me gusta bastante. Vamos a poner esto así. Y incluso pues la que tiene esta zona de una especie de quitamiedos es que es demasiado alto. Es una barrera contra el sonido y se nota un montón que no es lo que buscamos. Bueno, pues esto es una nacional por la cual los vehículos para mi gusto van demasiado, demasiado rápidos. Pero bueno, desde luego la zona industrial debería tener un carácter un poquito mejorado porque aquí se mueve mucha, mucha tela. Muchos de los camiones de basura salen de esta parte y esto que se ha asfaltado pues no me parece una locura, sinceramente. No tengo muy claro cómo haría la zona interior. Así que vamos a empezar por ahora por poner una pequeña carreterita por esta calle que sería, digamos, la principal y reservaremos las otras. Perdemos alguna industria pero volverá. Vale. Bueno, pues las otras van a quedar por ahora de este tipo. Eso es. Un poco raro, es que ya os digo, la integración entre los dos tipos de calles no es bonita. No es para nada bonita. Si fuese haciéndose de forma progresiva, cosa que me encantaría. Os imagináis, por ejemplo, que poquito a poco estas calles se fuesen asfaltando conforme van subiendo de nivel. Eso es bastante más estético, mucho más espontáneo y me gustaría verlo, pero no es posible. Bueno, desbloquemos una cuadrícula. Por cierto, esto no es. Es aquí. Vale, desbloquemos esta otra que nos hacía un montón de faltas. 7.400. Bueno, tenemos un montón de pasta. La verdad que por dinero no va a ser. Y necesitaremos plantear una calle tipo principal que salga de esta otra si queremos poner aquí algo de alta densidad. Desde luego que sí. Estaba pensando también del juego. ¿Os imagináis? Bueno, ¿recordáis más bien en SimCity que se podía exportar la electricidad que generábamos de más? ¿O podíamos absorber el servicio de basuras de otra ciudad? Eso me encantaría que estuviese en Cities, la verdad. Y no creo que vaya a llegar nunca, pero sería un puntazo. Por ejemplo, vamos a tener la presa, pues que digamos generásemos una buena cantidad de pasta a través de vender la energía sobrante. Sí que es cierto que en el juego, que en Cities la economía no es una cosa muy muy compleja y tampoco no traemos grandes diferencias, pero sería interesante. Creo que la que puede ser de alta densidad y aquí sí que tenemos una excusa perfecta para poner este tipo de calle sería, por ejemplo, esta zona. Vamos a mover unos cuantos vecinos, por supuesto, cerquita del área de recreo, digamos, o del área de instituto más bien, de escuela, de la zona de educación. Eso es. Y todo esto, pues yo creo que un poquito más. Vamos a poner algo de calle asfaltada y luego continuaremos con más calle tipo tierra. Me habéis dicho que estoy zoneando a pellizcos y me gustó un montón. La verdad que sí, lo hacemos un poquito a pellizquitos y creo que no está quedando mal del todo. ¿Podría ser mejorable? Seguro. También decíais por qué no hemos hecho como en la otra ciudad que vamos a ir haciendo zonas geométricas con ligeras curvas que se vayan uniendo y tal. Eso va a llegar también, no os preocupéis. Lo tengo bastante, bastante claro. De hecho, si miráis el mapa de Albuquerque veréis cuál es la idea que tengo, porque es justamente una especie de clon de ese mapa. Así que de la ciudad real. Y son zonas muy poligonales con luego pequeños angulitos para que todo pueda, todo vaya casando. Y más o menos el seteo va a ser ese, pero será el de la ciudad que pondremos más adelante, no el de esta. Eso es importante. Por ahora esta se va a quedar bastante más reducida. Este punto ha caído un pelín, pero no me parece muy anteestético. Creo que podría valer. Y quizá pues una calle de aquí hasta allí. Pese a que tenemos esta otra. No, mira, vamos a asfaltar esta otra de aquí. Vale, ponemos un poquito más de camino de tierra y buscamos esos 8000 habitantes. Y mientras podemos ir retocando alguna cosilla por aquí, por allí. Esto podría estar cambiado, pero ya va a ser un gajo un poco raro. Es que no se ve estético, sinceramente. No me acaba de gustar, no me complace mucho la idea, pero bueno. En fin, por ir variando un poquito el esquema. Esto va a crecer exactamente igual que hemos hecho hasta ahora. Va a ser con pequeñas zonas muy abiertas que, bueno, pues sencillamente la gente va habitando poquito a poco conforme le place. Nosotros abrimos camino y cada uno que venga a vivir donde él quiere. Este me gustaría mucho preservar también el ángulo, por cierto. Porque luego en el futuro, hombre, que esta ciudad no vaya a crecer muchísimo, si podemos preservar cierta estética, pues oye, tampoco estaría mal. Esta puede venir para acá, de aquí saldría otra. Eso es. Zonas abiertas poquito a poco. A pellizcos, como decía, si os digo, me encantó esa forma de verlo. Y esta pues debería venir a 90 grados aquí, con lo cual debería salir de aquí y luego unirse, aunque se retoque un poquito la zona final. Vale, esto crecería un poquito más hacia allá y esto pues haría lo mismo. Básicamente podría abarcar un tramo más por aquí, por ejemplo. Eso es algo más abierto. Luego esta se cierra y ya os digo que esta ciudad está, bueno, esto va a ser un suburbio de la zona final. Que quizá luego finalmente se unan y forme una especie de pequeño barrio o algo así, pues tampoco está descartado, pero no lo tengo muy claro. Habrá que irlo viendo. Esta podría venir hasta aquí tranquilamente, formar una pequeña zona para algún tipo de servicio. Y bueno, por no dejar esta línea tan tan definida, vamos a hacerla crecer un poquito más. Espérate, corrígeme esto, por favor. Vale. Y esta calle, pues lo mismo. Por no dejarla así, que es una por ejemplo por aquí, esta podría llegar un pelín. Si hacemos crecer todas, al final estamos en la misma historia. Vale. Esto es. Eso es una ampliación como muy libre, que dé la sensación de que esto crece a su bola, aunque es forzadísimo. Pero es que, bueno, dentro del juego ni la economía es un reto, ni tampoco hay una evolución natural de lo que son las zonas, salvo que los edificios se van volviendo un poquito más grandes. Pues no hay mucho. Me gustaría un montón que, por ejemplo, las carreteras fuesen creciendo conforme sube el nivel de una zona. O el tipo de calle. Pero bueno, es verdad que, por lo menos en plan estético, sería un poco problemático para algunos tipos de ciudades. Sobre todo esta gente que se dedica a decorar hasta la sociedad. Pero para los que jugamos así en plan medio vanilla, oye, pues sería curioso, sería bastante orgánico. Estaría bien verlo. Esto por aquí y esto por allí. Un poquito menos falta por esta zona. Vale. Bueno, las cañerías más o menos siguen el esquema de aguas. Entonces, el esquema de calles. Vale. Esto por aquí y esta, pues, ¿por qué no? Unirse allí. Está a 90 grados casi perfectos, con lo cual se puede unir sin problema. Por cierto, esta pobre gente. Vamos a darles agua a estos de aquí. ¿Podría venir, por ejemplo, por aquí? Vale. Es que entiendo que las cañerías siempre pasan por debajo de las calles. No van cruzando el campo a través. A veces sí pueden hacerlo, por supuesto, pero no es lo más común. Bueno, se viene el zoneo a pellizquitos. Como decíais, vamos a hacer una zona tampoco muy grande. Comercio nos van pidiendo quizá incluso más que... Bueno, sí que zona residencial, pero aprovecharemos para zonear esta parte central precisamente con ese carácter. Ponemos algunas casitas sueltas. Luego queremos dándole más densidad, como sabéis que hemos ido haciendo. Pero con poner algunas casas por aquí, más o menos, me vale. Eso es. Unas zonas un poco más amplias, otras más pequeñitas. Un mezcladillo. Un variado de todo. Luego pondremos también más postes de la luz, por supuesto. Y me sugeríais un mod que era postes de la luz de un tipo mucho más realista para lo que es... Bueno, postes de media y baja tensión, porque ahora tenemos torres de alta tensión y queda un poco raro precisamente por eso. Sé que luego cuando recorremos esta zona, pues el último viajecito que nos dimos viendo estos postes tenía su aquel, aunque están demasiado cerca entre ellos. Pero para la red de media y baja tensión, hay un mod muy chulo, que son postecitos de madera que quedan genial. Pero si en el momento en que yo os pase el save para hacer alguna intersección o algo, al descargarlo no va a estar conectado. Y mientras estáis construyendo, va a empezar a fallar todo. Entonces no quiero ponerlo precisamente por eso. Por mantenerlo lo más vanilla posible para poder hacer eso. Que diseñéis vosotros alguna intersección o que podéis colaborar de alguna forma así más interactiva con la ciudad. Esto es así. Así. Vale un poquito más densidad. Algo más. ¿Faltará electricidad? Pues seguramente en algún punto, pero no me preocupa mucho. Bien. Vale. Perfecto. Bueno, lo siguiente. Sería poner una zona comercial. Vamos a crear primero una ley que evite que los edificios se nos vengan muy arriba. Que no es la historia. Quiero que se queden pequeñitos. Que vamos, ley antirascacielos básicamente. Todo esto zoneado. Del tirón. Zoneado. Bueno, marcado como distrito. Vamos a abrirnos un poco más porque crecerá. Y os hacéis una idea de hasta dónde va a llegar aproximadamente. Esto va a ser una especie de abanico. La siguiente, como os digo, pues yo creo que nos debe dejar desbloquear esta, esta, esta y esta y esta. Más o menos. Creo que nos dejará desbloquear estas. Espero. Entonces la ciudad grande vendrá aquí cerquita del río. Tendría bastante sentido. Y cerca del intercambiador este de trenes. Sería la cosa. Por cierto, allí veo como luces. No sé si es una cosa que nos hace la vista. ¿Me ha hecho la vista? Quizá algún glitch gráfico. O es que estaba ardiendo algo. Veo que no. Bueno, a ver qué tal el tráfico. Ahora que la calle es un poquito mejor. Está bastante suave. El teleférico va a reducirlo un montón. Pero claro, hasta que llegue, pues falta un rato. Es una inversión bastante cara, de hecho. Bueno, vamos a ver. Comerciales. Vamos a ver. Si hemos puesto montañas espinosa. Leyes antirascacielos. Lo primero. ¿Lo tenemos aquí disponible? Urbanismo. ¿Fomentar ciclismo? Bueno, es que podemos, pero no hemos hecho nada a favor de eso tampoco. Recuperación rápida, sin reconstrucción. Creo que no podemos. Leyes antirascacielos. Venga, hace falta 8.000 habitantes. ¿Van a salir rascacielos? ¿Es en serio? Bueno, podemos evitarlo de alguna forma haciendo estructuras más bien chiquitajas. Vamos a probar una granada a ver qué pasaría. Si nos sale un comercio de estos que da miedo verlo, lo tiramos abajo y volvemos a empezar con la historia. Porque no quiero grandes comercios por aquí, sino cosas que serán grandes en el futuro, pero que por ahora tienen que mantener un tamaño bastante bajo. Hacemos una especie de zona comercial. Este es el típico vecino que nadie puede echar de ahí porque lleva viviendo un montón de tiempo y no se quiere ir. Pero bueno, hay que respetarlo. Ahí está. Va creciendo esto. Hombre, por ahora van a quedar así. No me disgusta para nada. Esta ciudad muy plana, con algún edificio un poquito más venido arriba, que hasta que no suban bastante de nivel no van a ser gigantescos, no me preocupa lo más mínimo. Esto es un distrito aquí también de... Bueno, pues eso. Con algunos pequeños comercios. ¿Algún parquecito? Deberíamos poner alguno. La verdad que sí, aunque eso va a hacer que suba de nivel y quizás nos repintamos. Este no encaja. Este es demasiado grande y demasiado... Bueno, este encaja perfectamente. Es un poquito meh. También hay que decirlo. Pero bueno, mira, un parque sí. Me parece bien. Para esta zona de alta densidad, de hecho, mirad qué rápido vienen a habitarla. Pero espérate, espérese, espérese. No, vamos a poner aquí algo más chiquitín, que es que si no es demasiado grande se nos mete dentro del parque. No quiero eso tampoco. Zona comercial con algún pequeño parque cercano. Creo que más o menos la idea me podría encajar en la cabeza. Podría ser creíble. Eso es. Alguna zona comercial. No, sin invadir esta parte tampoco. Sino que aquí más bien podríamos cosas pequeñitas. Vale. Para que no se vayan muy arriba. Y aquí ya detrás edificios un poco más grandes. Que no dejan de ser tampoco... Bueno. A ver. No me disgusta. Que hay algún edificio alto por aquí. Me lo podría creer. Zonas muy abiertas. Quizá demasiado poca densidad, ¿no? Por algunas zonas. Pero iremos aumentándola en el futuro. Bueno, pues un parquecito perfecto. Esto hará que las viviendas quizá empiecen a recibir nuevos vecinos. Nos faltaría luz. Yo creo que en estas partes, ¿verdad que sí? Claro. Pues hay un problema. Es que vamos a tener que poner un cable en plan... Porque sí, para que funcione. Y en cuanto empiecen a surgir nuevas viviendas, lo mandamos al carajo. Haceremos el tiempo un pelín. No necesitamos estar esperando nada en concreto. Vale. Bueno, pues un poquito de alta densidad creo que por esta zona del centro de Montañas Espinosa. Aquí me encajaría. Vamos a empezar, por ejemplo, con un gran edificio por aquí. Perfecto. Algunos un poquito más chiquitines. Que van a ir, pues básicamente, sustituyendo a estas viviendas que ya llevan aquí un tiempo. De hecho, estas ardieron hace muy poquito. Pero bueno, en fin. Mira. La planteamos ahora. Planteamos otra por aquí. Otra por aquí. Eso es. Un poco de densidad. Ya veréis como con esto pronto llegaremos a esos 8.000 habitantes sin despeinarnos, básicamente. Eso es. ¿Es edificios un pelín más altos? Que creo que sí. Creo que me los puedo llegar a creer. Yo creo que sí. Es como una especie de distrito financiero. Vete todos a ver. Incluso alguna oficina, ¿no? Para que sea más distrito financiero todavía. Y ahora que nos piden un pelín de industria. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no? Claro que sí. Vamos a eliminar, por ejemplo, una de estas. Si planteamos una zona de oficinas por aquí. Podemos plantear otra. Si no eliminamos, no planteamos nada. Quitamos a esta gente. Lo siento. Hay que irse. ¿Vale? Y esto, pues eso. Alguna zona de oficinas. Para que toda esta gente vaya, bueno, pues teniendo un sitio donde trabajar. Poco a poco iremos desalojando más vecinos. Alguna industria incluso que se pueda atrever a ponerse por esta zona tranquilamente. Y esto, pues va a hacer que aquí se gane una cantidad de ingresos distinta. Básicamente porque sube de nivel. Y hará que puedan surgir, bueno, que tengamos una excusa para poder empezar a plantear alguna residencia de una densidad un poco más alta. Desde luego que sí. Vale, esto por aquí. Perfecto. Y un poquito más por allí. Y alguna casa, pues que esto va a ser un cagado. Va a salir una cosa ahí horrible. Pero venga. Prefiero esto, ¿eh? Eso. Es un poquito de alta densidad. Un poquito más por aquí. Se nos quedan algunas zonas como con ligeras caídas y tal que no molan nada. Pero bueno. Y pronto a estos les llegará su camino asfaltado. Eso es. Yo creo que sí. No lo sé. Vamos a ponerlo desde aquí a ver qué tal se apreciaría. Bueno, no se han ido tan tan arriba, ¿eh? Sigue estando muy muy desierto todo. Quizá en algún momento pongamos la herramienta de zoneado en plan a lo salvaje. Y zoneemos aquí como si no hubiese un mañana. Pero desde luego no es necesario todavía. 6.187. Venga. Llegaremos a esos 8.000 en esta partida. En esta partida seguro. En este episodio. No lo sé. Creo que voy a poner un poquito más de zona por aquí. En plan aumentar la densidad. Lo veo demasiado pobre y no me lo acabo de creer, sinceramente. Vamos a mejorar un poquito esta densidad para que vayan surgiendo nuevos edificios que le den a esto. Pues no sé. La idea de que ya a la gente le empiece a interesar bastante vivir en esta área y se va a ir llenando. Eso nos dará la excusa perfecta para luego cambiar el zoneo. No. Sino más bien el seteo de las calles. Esto podría ser así. Eso es. Esta zona empieza de repente a resultar un poquito más interesante. Se mueve pasta. Y eso, desde luego, siempre es buena cosa. Vale. Pongamos esto así. Esto incluso pintado. Bien. Perfecto. Bueno. Pues ahora falta que empiecen a habitar estas zonas un poquito más lejanas. Que desde luego sin electricidad no va a venir ni piter. Así que vamos a trazar un cable. Que va a ser momentáneo. Por ejemplo, este ya lo podemos eliminar. Desde luego que sí. Porque es que es feo no poder. Vamos. No poder más. Este está conectado ya. Vale. Bueno. Vamos entonces a poner alguna residencia más de este tipo. Por ejemplo, por aquí. Perfecto. Que vayan surgiendo poquito a poco. Aquí otra podía venir. Aquí puede venir otra más. Eso es densidad y densidad para ir aumentando. Poco a poco. Vale. Muy bien. Esta zona está un poquito más lejos y más deprimida. Con lo cual, pues es más difícil que la gente venga a vivir a esta zona. Podemos incluso mejorarlo un pelín poniendo un pequeño parque infantil. Un gran parque infantil incluso. Es que el grande es demasiado grande, creo. Estos no están al alcance de este parquecito. Mira, vamos a ponerle un pequeño parque de estos ridículos infantil. Pues podría venir tranquilamente hacia esta parte, por ejemplo. Faltan basuras, ¿eh? Vamos a ver qué pasa con las basuras. ¿Tenemos suficiente? No. Por supuesto que no. Vertedero casi lleno y reciclaje bastante justito. Mira, vamos a empezar a quemar un poco de basura en esta zona, ya que tiene bastante contaminación. Mientras no le llega la gente a su casa, creo que podemos permitirnos poner alguna incineradora. Bueno, esta zona soporta bastante tráfico. Aquí tenemos un tráfico increíble. Si pusiésemos algún acento de reciclaje más por esta zona, desde luego disminuiríamos el tráfico por esta calle. Pero me lo veo más creíble pues incinerar la basura donde ya está el vertedero. Aquí ya estamos generando un mal olor, ¿no? Ponemos ahí eso. Perfecto. Y esto debería mejorar bastante el tema de la basura. Suficiente. Bien. Por lo menos por ahora. Estamos en 6.600. Vamos a seguir subiendo. Yo creo que sí que llegamos a esos 8.000 sin ningún problema. Y creo que incluso podemos prescindir de alguna línea eléctrica más... No, todavía no. Es demasiado pronto. Bueno, vamos a asfaltar alguna calle extra. Desde luego que sí. Vamos a ver todas estas que ya han sido habitadas por edificios de más alta densidad. Pues pueden ir cambiando. No al completo, pero de distintos tramos. Ir creciendo poquito a poco. Eso es. Por ejemplo, esta tiene una zona de oficinas. Podría ser esta zona así también tranquilamente. Incluso por ahí detrás. Eso es. Vale. Bueno, se van alegrando y yo me alegro por ellos. Podemos incluso... Tenemos suficientes zonas para que esta gente vayan viniendo a habitar estas áreas. Está un poquito lejos. Irán llegando, por supuesto, pero les va a costar. De hecho, nos piden más industria que otra cosa. Respecto a industria, más oficinas tampoco me interesaría demasiado. Podemos ampliar un poquito esta área. De cara a poner la presa, que esta zona de industria sea realmente importante y con mucha carga. Vamos a ampliar esto un pelín, que tampoco necesita demasiado. Ponemos aquí un bracito. Perfecto. Aquí ya me lo veo un poco como en el borde del abismo. No sé si me gusta la idea. Bien. Y aquí pasa un poquito igual. Podemos poner algún depósito suelto, pero poca cosa más. Sería cuestión ahora de ir zoneando todo esto. Vamos a poner esto así. Incluso alguna zona por aquí, tranquilamente. Alguna industria más grande. Esto podría ser una hilera de depósitos. Esto también. Bien. Nos habla el hombrecillo este. ¿Qué tal? Yo no sé, pero jugando solo me pega unos sustos que te cagas. Porque estoy aquí súper relajado, escuchando la música durante un rato y de repente me sale una voz ahí de ultratumba, de Dios sabe dónde. Y me vuelve loquísimo, la verdad. Bien. Esta calle no está muy clara hasta dónde debería llegar. Creo que puede quedar ahí, pero es que como os digo, no hay una transición ni bonita ni fácil entre unas calles y otras. Esto por supuesto que llega hasta aquí. Vale. Montaña Salta tenemos una ley que disminuía la cantidad de incendios porque tenemos una ley con detectores de humos, pero parece ser que no está funcionando muy bien, con lo cual quizá un poquito más de servicio de bomberos, que esto está bastante pobre. Hombre, está cerca de esta zona, no está tan mal. ¿Qué tal de presupuesto, por cierto, en bomberos? ¿Estamos bien? Estamos al 100%. Hombre, una central de bomberos aquí no vendría mal nunca, en ningún caso. Porque va a dejar de arder de forma permanente, básicamente. Pues podemos colocarla, por ejemplo, cerquita de algún edificio de los que ha sido calcinado. Quizá estos de aquí. Se va a tirar un poquito hacia afuera. Nos va a terraformar ligeramente. Pero mira, me lo puedo creer. Eso es. Estemos felices, ¿eh? Aquí solo caras felices. Vale. El tráfico este sigue siendo, bueno, pues una hilera de hormigas. En cuanto lleguemos a tener teleférico, ya veréis como disminuye muchísimo, pero es que le va a costar a eso bastante llegar. Bueno, vamos a poner un poquito más de densidad por aquí. Creo que no nos lo podemos permitir tranquilamente, por ejemplo, esta calle puede unirse hacia acá. Vamos a darle densidad al área en sí misma. Falta un pelín de agua por aquí, ojo, ¿eh? Bueno, pues alargamos este segmento, trazemos esto, unimos aquí. Bien, y ponemos el agua, por supuesto, para esta gente. El agua que debería unir más o menos por allí y por aquí. Aproximadamente, ¿eh? Sin ascos ni miedos. Bien, piden más industria, ¿eh? Todavía. Bueno, pues oye, alguna zona de granja más también podríamos poner, ¿no? No me disgustó para nada el sitio que tuvimos finalmente. Algunos pequeños campos de cultivo quizá los ponga como modo estético porque es verdad que si vosotros cargáis la partida y no os aparecen tampoco va a ser ningún drama. Entonces no habría una pega, pues, muy grande. La verdad, no sería una cosa muy, muy problemática. Esto cerramos por aquí de vuelta, ¿vale? Y podemos poner, pues, alguna zona industrial más como una especie de silos o algo así por aquí, por aquí. Va quedando un poquito una marcianada, pero ya veréis como al final más o menos va encajando. Tenemos serias limitaciones con la industria, ¿eh? Ya lo estuvieseis comentando, me encantó leerlos en comentarios eso, que sí, que la industria está bastante mal de hace mucho tiempo y que debería mejorar. Yo, hasta luego, siempre tengo esa espinita clavada de que Snowfall fue un DLC completamente innecesario al cual no he vuelto a jugar, ¿eh? Jugué cuando salió y no lo he vuelto a tocar, la verdad. Me gusta mucho el tema de las quitanieves, pero tampoco supone un reto muy importante, es que es una cosa muy, muy escasa. Esto va a arder todo el trato. Uy, los bomberos, a ver, vienen de aquí, están cerquita, más o menos, ¿eh? Algún cadáver acumulado. Vamos a revisar el tema de los servicios funerarios. Hombre, un crematorio, ¿no? No está disponible. Salos, 13.000, vale. Cementerio está casi vacío. Hombre, tener un cementerio en esta parte alta, yo creo que esta ciudad es suficientemente importante para tener su propio cementerio, desde luego que sí. Que podría estar incluso aquí, a los pies del cañón. O sea, un sitio impresionante, ¿eh? Tampoco es una zona que vaya a ser muy urbanizable, con lo cual, mira, cementerio y me parece bastante bien ponerlo por aquí. Un poquito más atrás tendría caída... Bueno, creo que me gusta más ahí. Sí, vamos a salir un pelín. Por no ponerlo aquí, justamente al ras de esta zona. Salimos un poquito, hacemos ahora una zona un poco más larga y algo plana por aquí, ¿vale? Y encajamos el cementerio. Si nos deja, si lo he hecho bien, cabrá justito en esa zona. ¿Verdad? Bueno, apenas terraforma. Terraforma lo mínimo posible. Espérate. ¿Podemos cambiar esto? No, está complicado. Sí. Mira, vamos a eliminar esta cresta de aquí arriba, que no dice nada, ni nadie va a notar, ni importa mucho, para conseguir que el cementerio no esté en los muros. Espérate. En pendiente. Que es horrible. Suavezamos esto. Eso es. Espérate, espérate. Se nos va a la olla. Es que es muy agresiva esta herramienta. Además, la tengo puesta todo lo que da. Vamos a hacerlo mejor con esta otra. Vamos a solizar estas pendientes. Perfecto. Dejamos todo bien planito. Eso es. ¿Con algún pequeño relieve? Pues vale. Pero que no se nos queden los muros cuesta abajo. Suficiente así. No quiero transformar más. Vale. Bueno, bastante bien la cosa por ahí. Eso es. Un pequeño cementerio. Me gusta mucho que aparezca así tipo desierto. Lo que pasa es que, como veis, pues caben cuatro personas o cinco. No sé. Muy poquita gente. Pero bueno, realmente le caben tres mil cadáveres. No sé qué harán con ellos. Los amontonarán uno encima de otro. En plan, no lo sé. Pero caben un montón. Bueno, 6.800. Vamos a ver exactamente qué tal de zoneos. Podemos ir aprovechando un poquito más, aunque nos falta algo más de industria. Y no quiero tampoco poner grandes zonas así del tirón. Esto, claro, no era una zona de este colorcito verde. Podemos eliminar todo esto para que vuelva a surgir pronto. Vale. Bueno, va a costar un rato esto. Reponerse. Desde luego que sí. Podemos, mira, esta zona de granja me gustó bastante. Y no sé si sería posible, si nos dejaría el juego, eliminar algún árbol más de aquí. Vamos a aumentar la intensidad del pincel. El grosor lo mantenemos al mínimo. Vamos a poner esta zona de granja un poquito más amplia. Que la verdad, creo que es lo que más parece una granja de todo lo que tenemos por aquí. Sinceramente. No sé cómo lo veréis vosotros. Esto podemos limpiarlo un poquito más y hacer una zona algo más grande. A ver, zona de granjas. Aquí lo tenemos. Vamos a ver el layout, que es importante. Si no, no sabemos qué estamos haciendo. Esto es un poquito por aquí. Como veis, no tiene que ser una zona tampoco especialmente grande. Podemos abrirnos un pelín para allá, tranquilamente. Y ahora vamos a absorber la gran mancha verde que se va a crear aquí, porque va a ser un escándalo, con calles. Eso es. ¿Veis estas manchas? Es que... Ay, señor, qué feo es. Pero venga, lo absorbemos con nuestras pequeñas quedecitas, por aquí y por allí. Esta podía incluso crecer hacia allí. Vale, tranquilamente. Y esta otra, pues, podía venir. No abarcaría todo. Con lo cual, mejor ponerla un poquito más... No, vamos a hacer primero esta. Y luego cerramos estas otras. Esta podía estar cerrada o no. Podía estar así, tranquilamente. Y esta podía ser un saliente hacia aquella parte. Vale, ¿forma parte del distrito? Casi. Vale, ahora sí. Bueno, pues más zona de industria. Esto debería ser sencillo. Deberían ser campos y ya está. No debería tampoco hacer ninguna película rara, pero... Ya sabéis que esto a veces es caprichoso y puñetero a partes iguales. Un pequeño campo, algún campo más por aquí, alguna cosa más por allá. Eso es. Y estaría más o menos apañado. Venga, creo que sí. Bueno, eso es a crecer. Vamos a ver qué tal. Van a salir de todo, menos de lo que buscamos. Mira, unos poquitos animales. Ole. Ojalá. Os imagináis que todo fuera esto, casi todo fuera esto. Es que sería alucinante. Pero claro, de repente te aparece aquí un cartelillo. Venga, vale. Una verja medio abierta. No sé si se ve muy bien para qué. Porque los animales están en sus propios cercos. No sé, es una cosa bastante random que el juego no sabe hacer muy bien, sinceramente. Bueno, faltaría un pelín de agua también por aquí. Estamos en el minuto 26.31. Vale, pues nos da tiempo. Pues yo creo que sí, a llegar a esos 8.000. Y quizá no plantear la presa ya, pero verla ir llegando. ¿Qué tal de policía? Bastante mal, ¿verdad? Tenemos ahí una comisaría en esta zona. La policía no es un servicio tampoco, que es casi demasiado en este juego, sinceramente. No necesita grandes inversiones. Con lo mínimo va que chuta. Y bomberos un poquito mal, pero podemos aguantarlo. Escuelas más o menos bien. Sí, suficiente. No hace falta ir a más. De hecho, si subimos demasiado las escuelas, luego la gente no querrá venir a trabajar. Sí que quizá en sanidad, pues oye, esta parte necesita que menos que una clínica. Un pequeño hospital. Tengo un debate interno. Este es demasiado grande, quizá. Hombre, no tan grande. Sobre todo ahora que esta zona está aumentando la densidad. Si cabe aquí, vamos, me doy tres volteretas. No, pero por poco. Pues me gusta bastante aquí. De ancho va bien, ¿eh? Casi. Mira, creo que sí. Podemos poner ahí el hospital. Vamos a asfaltar esta calle, por Dios. O incluso podemos hacerla desaparecer. No, vamos a asfaltarla, va. Le ponemos una calle perimetral, simulando que las urgencias salen por la parte trasera, aunque sabéis que no es así. Pero, en fin, ¿qué más da? Esto es por aquí. Lo bordeamos. Se nos queda sobrescrita la calle. En principio, ¿no? Lo acotamos bastante bien. Y este tramo, pues, lo he querido hacer tan justito que al final me ha quedado corto. Podemos quitar el autosnap este para traer un tramo más hasta aquí. Y luego un ir esto y cruzar los dedicos fuerte. Vale. Bueno, pues ha quedado bastante bien. Quiero decir, es un edificio grande, pero lo que necesita esta zona es crecer más, básicamente. No es que el hospital esté mal, es que todo esto tiene que seguir creciendo. Ay, se me ha ido un pelín. Pues mira, ¿por qué he quitado este punto? Vamos a borrarlo. Es que si no, me va a doler luego verlo. Y es mucho tiempo que vamos a pasar en este mapa. No sé cuántos capítulos me preguntabais el otro día. Yo creo que unos 50. Otra vez se me ha ido. Me cago en la mar. Bueno, la vamos a dejar. No pasa nada. Vale, pues eso. Yo creo que unos 50 capítulos o algo así terminamos la serie. Tampoco quiero hacer la de estas eternas. Que si no, luego, pues es normal. Va cayendo el interés. Se hace un poquito pesada. Entonces vamos a hacer las cuatro ideas que tengo. Y ya esto se ha quedado desactivado todavía. A ver, vamos a reponerlo. Por esto estaba funcionando mal. Eso es. Bueno, pues eso. Voy a hacer las cuatro ideas que tengo. Que es el tema de la presa. El del asentamiento cerquita del intercambiador de mercancías. El intercambiador de mercancías. El aeropuerto. Y si luego nos apetece más y vemos que la ciudad sigue teniendo posibilidades. Pues seguimos aquí haciendo cosas. Que vemos que llegamos ahí y que básicamente está todo visto. Pues lo mejor es dejarlo así antes de que sea un patrón repetitivo hasta el infinito. Que al final, pues la verdad que no ofrece tanto, sinceramente. El juego tampoco permite hacer ciudades súper enormes. Porque se ve que el rendimiento se va al carajo. Y hay que llevar cuidado con eso. Bien, zona muy libre para ir ampliando poquito a poco. Creo que me gustaría también poner algo más de densidad por aquí. No sé muy bien cómo hacer esta calle, la verdad. Podemos venir en paralelo con esta otra. Y ya luego preocuparnos de cómo nos unimos a esta. Por ejemplo, puede ser por aquí. Es un esquema bastante random. Bastante. Casi, casi más imposible. Esta puede venir en paralelo de aquí hasta aquí. Y no quedaría nada mal. Perfecto. Y esta pues un poquito más. Unamos. Esto puede desaparecer también. Por Dios, que es feísimo. Cerramos esta para acá. Bien. Vale. Y podemos poner más calles. Básicamente para que esta zona no se quede tan tan pobre. Esto puede ser una zona interna. Podría estar incluso agotado por este tramo. Y tener unas calles, bueno, pues como muy amontonadas. Sin ningún problema. Porque da bastante igual. Y esto podría formar un pequeño parquecito en la zona interna. Casi, casi. Yo creo que sí. En el futuro. Por ahora vamos a dejarlo así. Edificios que se van viniendo demasiado arriba para la poquita densidad que tenemos por toda esta área. Con lo cual vamos a seguir aumentándola. Pues eso. A pedizquitos. Como decía, es un poco por aquí. Voy a hacerlo más rápido, ¿vale? Porque tampoco estoy... Tenemos que mantener un esquema concreto. Ya que sabéis que esto, pues salga lo que salga, nos va a gustar. Más o menos. Sobre todo en esta zona. En el primer asentamiento. Estos edificios así, monobloques, de dos de altura. Era un poco raro. Pero por aquí ya, la verdad que importa bastante menos. Esto puede ser más baja densidad. Más y más. Sobre todo todas estas zonas deberían estar bastante densas. Para que dé la sensación de que estos edificios altos no están solos. Esto es un poquito más. Y quizá definir una línea de autobús nueva nos haría un buen favor. Porque hace muchísimo tiempo que le hicimos, era demasiado enrevesada. La verdad, no tenía mucho sentido. Paraba en todas partes y al final, si vale para todo, no vale para nada. Así que ahí tendremos que acotarla un poco y hacer paradas más racionales. Esto vamos a aumentarlo de cara a esos 8.000 que llegamos prácticamente ya. Estamos ahí, ahí. Bueno, aumentamos un poquito la densidad de todo esto. Faltan comercios también, ¿eh? Pero mira, podrían ser de alta densidad. Ya que estos edificios han crecido y no queda mucho más hueco, pues podemos poner estos un pelín más chiquititos. Ahí está. Y le damos densidad a todo esto. Perfecto. ¿Que en el futuro se vienen más arriba? Pues perfecto. ¿Que se quedan chiquitillos? Pues bueno, chiquitillos lo mismo me da. Ya tampoco es una... No tengo ninguna preferencia clara por unos u otros. Esto así. Incluso una pequeña oficina, ¿por qué no? Más por aquí para dar salida a esa demanda de suelo industrial tan alta que tenemos. Y esto, pues por qué no, alguna oficinilla más por allí, por aquí. Oficina al canto y listo. 7.800. Llegamos a esos 8.000 enseguida. Yo creo que llevamos un crecimiento bastante orgánico. Y dentro de lo que cabe, razonable. No lo sé. El tema es sustituyendo calles. Prefiero irlo haciendo así poquito a poco. Sé que es un poco tedioso y quizá no es lo más divertido del mundo de ver. Pero a mí me gusta ir planteándolo así. Creo que es lo más razonable. Y lo que nos va dando la sensación de que la ciudad va progresando poco a poco. Quiero decir, no sé si tenéis la percepción de lo que teníamos antes de empezar la partida. Me gustaría ahora mismo en edición poner una imagen. Pero no voy a tener tiempo para hacerlo. Y ver cómo ha ido progresando poquito a poco. Tenemos algo más de densidad. Se va extendiendo. En base a la riqueza de esta industria ganadera. De esta industria minera y de toda la gente que va a trabajar para generar la presa y aquel asentamiento. Me gusta bastante, la verdad. Soy yo muy simple. A lo mejor también para estas cosas. Pero la veo razonablemente dentro de lo que esperaba. Minuto 32. ¿Nos dará tiempo poner la presa? Buah, sería flipante. O sea, me encantaría, la verdad. Vamos a darle un poquito de cuerda a esto. Vamos a verlo mientras tanto. Ahí estamos. Ciudad pequeña. Perfecto. Teleférico, tren, edificios especiales. Bueno. Última generación. No, leía antirascacielos. Vamos a tirarla ya mismo antes aquí. Antes de que se nos vaya la olla, ¿vale? Por favor, no me hagáis rascacielos, ¿vale? Eso es. No me pongáis ahí de rascacielos ni bien ni mal. Bueno, la presa. A ver, sé de largo. Porque hicimos una serie que se llamaba La Comarca. Y hubo un problema. Esto, por supuesto, es un follón de tres partes de narices. Aquí poner un pequeño túnel que se uniese con aquella salida no sería ninguna locura, ¿eh? Mira, vamos a generarlo incluso. Túnelcito por aquí, yo creo que sí. Podemos ponerlo. Venga, pues vamos a hacerlo. Es que es mejor un túnel que tirar ahí a lo mejor una parada, un puente alto. Todo es tan como quede, ¿eh? Vamos a verlo. Hay que bajar a nueve metros para que se genere el puente. Vale, la he cagado yo. No os preocupéis. Y ahora de aquí saldríamos uniéndonos de vuelta hacia aquella otra. Bien, vamos a generar el puente porque tampoco... Es que, claro, el túnel es dinero también, ¿eh? Esta conexión me parece lo más lógico, que es meterla retro, plap, plap, y limpiar esa zona. Vamos a generar el túnel. Si queda más estético el túnel, lo hacemos, pero no tengo muy claro. A ver qué tal el túnel por aquí. Me parece demasiada infraestructura, la verdad. Prefiero lo otro, ¿eh? Sé que habrá gente que diga, pero ¿cómo puede preferir lo otro? No tengo ni idea. Pero es que me gusta más esto. Lo veo... A ver, estamos intentando ahorrar pasta. Quiero decir, de una forma más o menos creíble, mantener el gasto bajo, ¿no? Y creo que lo más razonable es hacerlo así. Sería lo más barato de calle. Esto debería venir con una pequeña unión de aquí, pero nos faltaría un segmento para poder completar esto bien. Podemos plantearlo, la verdad. Es que tampoco es tan el desnivel. Creo que cuesta menos dinamitar un poco este trozo. Meter ahí unas cargas explosivas. No hay más que hacer un túnel que luego hay que reforzar con su estructura de hormigón, con sus historias. Lo veo un poco raro, sinceramente. De hecho, no vamos a bajar ninguna altura, aunque deberíamos... Menos 6 hasta aquí. Vale. Menos 6. Y hacemos 3 tramos, ¿eh? Esto es lo importante. Bien. Bueno, vale. No tiene pendiente por ninguna parte. O sea, tiene la pendiente mínima, quiero decir, no me he expresado bien. Y esto, pues, debería unirse, en principio, con una curva que le facilite la incorporación a esta gente, ¿vale? Luego, esta debería tener un acople. ¿Una acople? Madre mía. Una unión un poco más razonable. Y esta debería estar cerrada de esta forma, para que el tramo sea lo más suave posible. Dentro de las curvas, que el ajuste sea lo más razonable que se pueda. ¿Quizás se ha bajado un pelín de más por esta zona? Pues es posible. Tampoco os diría yo que no. ¿Que podemos corregir este puntito un pelín y darle algo de altura para simular que ahí había un terraplén que habrá que salvar de alguna forma? Pues tampoco es mala idea, la verdad. Esto se queda rarísimo, no sé que logramos al punto justo. Es que es muy delicado. ¿Veis? Va haciendo como sus cosillas. Venga. Vamos a dejarlo así, mejor. Bueno, esto se hace en un C del paso, porque van hacia aquella parte de la ciudad. Y es porque este tramo es más rápido que aquel. Esto es lo malo. Detectan este tramo, que pueden mantener una velocidad más alta, y claro, se vienen por aquí. Y esto tiene un mal arreglo bastante chungo, porque no hay una vía que nos permita poner el juego si no es con network extensions, ¿no? Podríamos poner esto como nacional, pero claro, había que mover esto entonces, y eso no me gustaba nada, la verdad. Ponemos un... Es que esto no me gusta nada. Es posible que incluso lo cambie. Lo voy a dejar por ahora así. Vale, pero no me gusta nada. Es que esto es peor a todas luces. Es horrible. O sea, ya lo siento por eso. Ya lo cambiaremos. Bueno, la presa debería venir, yo creo que tal cual, por aquí. Tampoco podemos irnos mucho más arriba, ¿eh? Tenemos ahí el túnel, tenemos esta plataforma, no podemos irnos mucho más allá. Pues me gustaría un montón plantearla. Eso va a generar algún problema con el tema de las bombas de agua, que con Roto Anarchy se pueden plantear fuera. ¿Veis? Es un pequeño truco que tienen, que nos va a facilitar un poquillo la cosa, desde luego que sí. Pero la presa, lo gordo, la chicha gorda de la serie, la podemos poner desde esta loma a esta otra, fuera de los límites. Uy, ¿tan fácil? ¿62.000 da más? Barato me parece. Claro, ponerla por esta parte, también podemos, si hacemos la historia de desbloquear las casillas. Pero pasa una cosa, es que cuando esto queda fuera de los límites de la ciudad, no tengo claro si es en los 25 casillas o en las 81, se genera un problemón y es que cada vez que carga la partida el agua tiene como un reacople ahí, un poco raro, la verdad. Entendería que lo mejor es ponerla aquí, pero tenemos esa zona un poco peligrosa, porque a poco que la presa desbordase se inundaría todo por completo. También es cierto que por muy atrás que vayamos no la vamos a lanzar más arriba. Hombre, un poquito por aquí, ¿verdad? Podemos cruzar esa zona. ¿Pruebo a ponerla, el desbloquear las 25 casillas? ¿Podemos desbloquear otra más? No, todavía no. No lo sé, no lo sé, no lo sé. Esto es un pifostio. Esta conexión será la primera que os pase para que hagáis vosotros, a ver si os apetece. Diseñar aquí una especie de intersección que encaje más o menos y que sea medio estética y tenga un coste bajo. Es que no lo sé, porque la presa por aquí me parece bien si no se viene muy, muy arriba. Pero allí atrás podrías venir desde una parte un poquito más alta y abarcaríamos más, haríamos un embalse gigantesco. Que no va a ser pequeño este tampoco, porque vamos a ver las curvas de nivel exactamente. A ver si podemos echarle un ojo a esto. Vamos a estudiarlas ligeramente. Tenemos esta curva de nivel, que sería la que nos marcaría. Vamos a verla, seguimos esta de aquí. Bien, todo esto está por debajo, todo esto sería inundado. Creo que me basta con eso. Todo esto se inundaría también. A ver, es un buen pantano, es un buen, buen pantano. De hecho, mira, te la voy a poner aquí delante para no arriesgarme a tener esos problemas que tuvimos en la otra serie, que es que la serie se fue al carajo y no me apetece. Si fuese una cosa que digas, bueno, pues a veces da fallos, otras veces no. Pero es que la serie directamente se fue a tomar por saco. O sea, no me dejaba cargar la partida y era una historia, sinceramente. Me cargaba la partida, pero no aparecía en la mitad de los edificios. Y si me vuelve a pasar eso, me voy a morir. Así que no. Esto estaría dentro de esta zona. Podemos incluso subir un poquito más. No mucho más. Bueno, tenemos esta zona relativa. Vale, sí, pues esto puede andar aquí. 240 megavatios. Podemos ampliarla más. 256. No sé qué diferencia tiene. Quizá que sube un poquito de nivel, ¿verdad? 272 estaría hasta aquí, pero ya queda un poco asimétrica. Prefiero centrarla en la parte media. De hecho, podemos plantearla más bien desde aquí. Ya sé gente en los comentarios diciendo 10 minutos para poner una presa. Ay. Yo qué sé. Vale, pues aquí. Me gusta ahí. Porque queda más centrada, más realista, o sea, más creíble de alguna forma. Vamos a moverla un poquito. Esto es que moverlo da un poco de miedo porque a veces no se deja. Mira. Ahí. Perfecto. Tenemos entonces una unión hacia esta parte de aquí. La presa no va a llegar nunca a rebasar ciertos límites. Podemos incluso tirarlo un pelín más para arriba, pero creo que es innecesario, la verdad. Ya va a empezar esto a acumular agua dentro de poquito. Vamos a verlo viendo cómo bajará el caudal por esta zona. Eso es, y empezará a acumularse aquí detrás. Problema, el de la bomba de agua, que sustituiremos y mejoraremos de cara al siguiente episodio. Eso es, porque, bueno, uff, no, espérate, esto hay que hacerlo ya. Ya lo siento, son 40 minutazos, pero es que esto sí no va a ser un follón porque va a empezar el agua a revertir el caudal. Este agua contaminada va a empezar a venir hacia acá y vamos a beber todos agua sucia ya, pues pa' que las prisas. Hacemos eso, ya hemos terminado. Esto vamos a ponerlo de aquí hasta allí, ¿vale? Vamos a poner una bomba. Como os digo, deja plantearlo fuera de los límites del mapa. Es un pequeño, bueno, pues bug que tiene, que desde luego nos viene bastante bien. Aquí estamos incluso dentro. En el edificio de la presa las hemos llegado a poner, ¿eh? La ponemos aquí oculta, como una especie de bracitos que salgan por ahí solamente. No me parece mala idea tampoco, ¿eh? Es que es un edificio feo de narices, ¿eh? Mira, pues a mí no me parece nada mal. Está dentro de los límites del mapa. Al menos la vemos dónde está y no nos molesta. Pues mira, me parece una idea, o sea, una idea. No es ninguna gran idea, pero una solución bastante buena. Eso es, que se acumule todo este agua por aquí. Inundaremos una gran parte. No os preocupéis, porque aunque ahora parezca que va a ser muy poquita cosa, toda esta zona de aquí, de este valle, se va a inundar. También las presas se calculan respecto al terreno que tienen, porque no recuerdo los números y me da un poco de rabia, pero cuando se planteó la presa Hoover, el valle se hunde debajo del peso del agua acumulada. Es que cae realmente. Es una cosa bastante loca, pero así son. En fin, vamos a poner esta unión para la presa, que va a ser una calle normal y ya me da rabia que no van a ser compatibles, porque va a quedar esto así un poquito desmadrado. De hecho, vamos a hacer esto así, ¿vale? Y esta debería unirse también, ¿por qué no? Quizá con un puente... Hombre, tiene una unión un poco compleja, ¿eh? Con un terraplén tendría que tener una unión, sí o sí. Más que nada por estética. Por cierto, no llega luz aquí. Vamos a ver, si no vamos a tener un problema ahora mismo. Luz, vamos a ver. Luz no, energía eléctrica, no luz. Vale. Bien. Bueno, se empieza a acumular el agua por aquí detrás. Perfecto, empieza a bajar este nivel. Aquí tenemos un pequeño aporte de agua que no va a ser suficiente para limpiar toda esta guarrada. De hecho, mirad cómo está el río. Es que está el río que da asco y miedo verlo. Madre mía. Bueno, ya lo limpiaremos en su momento. Bueno, agua tenemos todos. Si nos dejamos de quejar, vale. Bueno, pues esta zona de la presa debería tener una conexión hacia aquella parte. Creo que lo más razonable es crear un pequeño terraplén por esta zona de aquí, justamente. Estamos forzando a que esto va a cerrar el suelo. Podemos incluso ponerle un poquito de... Uy, espérate. No, ni de broma. Corrígeme esto, por Dios. Vamos a ver, forcemos esto un pelín para acá. Nos hace una caída curiosa. Y esto debería unirse hacia la nacional. Ya lo solucionaremos. Como os digo, es una solución para que vayan viendo qué tal... Bueno, pues si lo pueden utilizar. Un pequeño terraplén aquí no me parece una cosa muy loca tampoco. Y ya tenemos nuestra presa planteada. Bien. ¿Un poco guarra la solución de la bomba ahí detrás? Pues sí, pero eficiente, funcionando y no es lo peor que hemos hecho ni de broma. Creo que la presa, hombre, aquí habrá estado más chula, desde luego. Pero eso de ponerlo fuera del mapa y arriesgarme a perder esta partida con lo que os está gustando. Y me está gustando a mí, me daría toda la rabia. Entonces prefiero evitarlo. El agua. Si ponemos esto, veremos cómo la corriente se va acumulando por ahí detrás. Perfecto. Esta corriente se va, bueno, va disminuyendo y pronto se revertirá y empezaremos ya, de hecho, empieza a inundar esta parte, como veis. Bueno, pues suerte de esto va a mantener las aguas residuales un poquito alejadas de esta zona. Y este nivel irá subiendo muy poco a poco. No va a ser algo que veamos en un episodio ni en dos, pero pronto veremos cómo el gran valle se inunda. De hecho, ya empezamos a ver ahí el agua trepar un poquito por esas zonas. Ya empiezan a inundar poco a poco esas áreas. Mirad, va subiendo bastante rápido, de hecho. Bueno, genial. ¿Os imagináis si se rompe la que se lía? Madre mía. En fin, ya ha pasado. Y más de una vez. En fin, vamos a ver. Un camión de basuras. ¿Dónde va usted? Va recogiendo basuras. Bien, no va lleno. Con lo cual nos damos una vuelta por aquí. Falta un poquito de electricidad. Espérate, no quiero que nos vayamos con esos iconos por ahí molestando. Esto y esto arriba. Vale. Y hombre, dar una vuelta por la presa, pues sería interesante. Aunque no va a haber mucho que ver, sinceramente. Este se va de la ciudad o viene. Volviendo a las instalaciones. Bueno, si pudiéramos ver alguno que vaya a pasar por la presa en este momento. Y ver que luego se da una vueltecilla por alguna parte. Vamos a acelerar el tiempo a ver si vemos algún candidato. Que vaya a pasar por aquí arriba. Y nos vamos con él. Vámonos. Uno. Vale. Venga. Este va a ser. Perfecto. Instalaciones. San Cruz. No sé qué es San Cruz. A que se da la vuelta y se va a parar fuera de la ciudad. No lo sé. Vamos a intentarlo. A ver qué tal. Nos vamos en primera persona. Vamos a poner este punto. Mejor este punto. De cámara más cinemática. En fin. Yo me despido. Nos veremos en el siguiente. Que será dentro de muy poquito. Muchísimas gracias por verlo. Por supuesto. Como siempre. Y hasta pronto. He ido. Lo siento. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.